Bueno, pues Adrián Barbón ya es candidato a candidato del PSOE, como sabía todo el mundo desde el primer minuto. Y la verdad es que los socialistas son unos magos creando, consiguiendo atraer la atención de los demás y convirtiéndose en el partido único, que es como funciona en Asturias, solamente hay un partido que es el PSOE. Entonces sus debates internos, incluso a nivel local, aquello de la ANSO, el Oviedo, la ANSO, la ANSO, como decían algunos, la ANSO, lo convertía en un debate asturiano. Entonces todo el mundo estaba debatiendo y sabía miles de cosas, la agrupación de no sé dónde, la facción de no sé cuántos, los renovadores, los otros, consiguen que se hable de ellos como se habla de Asturias. ¿Por qué? Porque es un partido único. Ese es el problema de Asturias, que ahora hay democracia, hay un partido único, un sindicato único, prácticamente único, ahora está en crisis, también eso está en crisis. Y entonces ese sistema, realmente un sistema soviético, pues las cosas van muy mal, como van en Asturias, muy mal, muy mal. ¿Cuáles son los problemas de Asturias? Están siempre los medios de comunicación, venga, reflexionar, llegamos 50 años reflexionando. ¿Cuál es el problema de Asturias? El problema de Asturias, las soluciones para Asturias, el agua es la solución, la no sé qué, las cuantas microempresas, la tecnología, las comunicaciones. El problema de Asturias es político. Vivimos en un monopolio político, en un régimen semisoviético, y claro, así las cosas van muy mal. Bueno, pues Barbón ya está ahí, candidato, como todo el mundo sabía, y consiguiendo eso sí, que se hable de él, que se hable constantemente. Yo no me sustraigo eso, reconozco, también entro al trapo, como estoy entrando ahora. Así que suerte al señor Barbón, mucha suerte, porque vamos, yo creo que va a tener un resultado entre malo y catastrófico.